Yeah, yeah, Montana Iré, yeah Eh, yeah Iré, cuando me lo pide Mi baby, cuando me sonríe Que lo voy a mi bella, que no te me esconda Soy un detective Mi baby, cuando me sonríe Yo la quiero encima de mí Esa nena una Barbie Yo le quito su caroline Y me quita mi Calvin Y me tira la cama Me devuelve la gana A la otra le gana Mi chica americana Mi corazón me roba Si me apaga la luz, ey Si me mueve en el club, ey Esa nena está full, ey Como hay una sola Y me prende la wheel, ey Gasto pa' que te mil, ey Baila pegada a mí, ey Y baila bebé, eres mi boo Quiere bebé, tengo breakers Quiere que el rey coma su cu Fino por ley, mira mi flush Que no me hablen, que no los escucho Sé lo que vale, más tú vales mucho Dile a tu novio lo tuyo no es suyo Que no se oponga porque los destruyo Una bandida te mata sin full Diablo es mujer, mala eres tú Llama a mi ser, sana a mi ser No tengo che y tengo actitud Dame tu cuero, muevelo, bebé Bata por mí, yo ya lo sé Cuando me sonríe, ey Cuando me sonríe, ey Pero sé que ninguna le gana a mi chica latina La baby más fina del club Porque nace en la esquina La nena no juega a Josea Pa' salir del hook Tiene par de locos tirándole Pero dice que no hay ni uno como tú Y aunque te quiero a ti También me quiero a mí Porque debo ganarme mi flu Tú dices lo montana Son los verdaderos Los pocos que andamos Y al que no vi ahora Mañana no voy a atender su llamado Porque sobra patas de campeón Como para andar con pecados Porque ninguno estaba Cuando estaba complicado Cuando estaba complicado Dice la montana Sabía que no estábamos equivocados Montana rabando Pero Cuando estaba dispuesto Químico Químico A veces estimates